Llamó la atención que un profesor beba y baile de manera atrevida con sus alumnas. El caso es investigado por las autoridades, pero ¿se ha preguntado usted cuántas denuncias similares se han resuelto a la brevedad en la Gerencia Regional de Educación? Existen antecedentes realmente preocupantes. Por ejemplo, en junio del año pasado, una estudiante de secundaria denunció al director de su colegio, Carlos Aznarán Castillo, por tocamientos indebidos, y a la fecha el caso no está resuelto. A la hora que ella se fue allá al hospital, cuando estaba atrás con el director, el director le había hecho tocamientos indebidos. La menor estudiaba en el colegio 8706 de Moche, y su madre, por temor a represalias, la cambió a otro plantel. En ese entonces, más denuncias salieron a la luz contra Carlos Aznarán. Sino que por miedo y temor no lo dicen, y ya estamos cansados de estas situaciones porque no es el primer caso. Es un degenerado, es un enfermo, ¿o qué cosa es? Yo estoy pidiendo la salida del director, que ya en la de radio no sé qué esperan. ¿Qué sanción va a haber si yo no he cometido nada? Nunca he cometido nada, no va a haber nunca sanción. Está convencido de salir airoso en el proceso, una convicción que iría de la mano con la lentitud con que se manejan los procesos en la Gerencia Regional de Educación. Habría que averiguar a la Comisión de Procesos Administrativos, ¿cómo está, ya? Ya, ¿cómo haríamos este gerente? Voy a averiguar, y el día lunes me da una llamadita. Intentamos comunicarnos con el presidente del Comité Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Grel, Víctor Puemape, pero fue imposible. Hace unos meses el programa Contacto puso al descubierto que cerca de 15 casos de hostigamiento sexual y maltrato físico y psicológico tampoco fueron resueltos en los plazos establecidos. El profesor Ángel Leca Lozano fue denunciado por maltrato físico y psicológico en el año 2009. Su caso recién fue archivado el 18 de diciembre de 2012. El también docente Roberto Gaspar Ríos Reaño fue denunciado en dos ocasiones durante el año 2010. Sin embargo, la Gerencia Regional de Educación archivó ambos procesos durante el 13 y el 18 de diciembre de 2012. Conocido esto, ¿podemos tener confianza en las autoridades que manejan el sector educación? El caso del director Carlos Aznarán también es investigado por la Fiscalía, pero a la fecha tampoco hay ningún resultado. ¿Extrañas coincidencias en la demora de los procesos? La Fiscalía también va a dar su fallo, la Gerencia también va a dar su fallo. Yo tengo como 14, 15 años acá y nunca me pasó nada. Yo no sé qué tanto excelente puede ser si tiene tanta denuncia ahí, pero tiene que haber una justicia, porque no puede quedar una niña de esta magnitud.